Bueno, buenas tardes a todos y a todas, sobre todo a todas, que sois más mujeres que hombres, los que estáis en esta presentación de la Semana contra la Violencia de Género. Es una tarde de presentación de una programación que, con bastantes colaboradores de entidades de nuestro municipio, pues conseguimos establecer que durante el martes 21, miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y viernes 24 también por la tarde, pues estén llenas de actividades para poder abordar el tema de la violencia de género. Es evidente que en la sociedad en la que vivimos cualquier tipo de violencia no es bienvenida en ningún caso y tampoco es bienvenida la violencia de género. Y bueno, pues empezamos esta jornada diciendo estas afirmaciones e intentando de concienciar a través de la programación que se presenta para que todo el mundo tome conciencia de que vivimos en el siglo XXI, en un siglo donde las comunicaciones, por suerte, nos hacen estar informados y apartados de cuestiones que, bueno, creo que hace mucho tiempo deberíamos de haber dejado atrás. La historia, lo que debe de hacer, la historia de la humanidad debe de evolucionar hacia siempre a mejor y hacia cosas que nos enriquezcan y nos hagan mejores, pero es cierto que todavía tendremos y tenemos mucho que mejorar. Con actividades como esta, pues la sensibilidad, ya no solo en los que somos más mayores, sino en las generaciones más jóvenes, exista ese punto de reflexión, de conocimiento y de valoración hacia lo que hablamos de un mundo mejor. Hoy aquí sentados tenemos a Salud Perdiguero, que es formadora de Igualdad y una colaboradora de la Diputación de Huelva. Trabaja con mujeres y adolescentes en la temática de la que estamos hablando y hoy han querido estar con nosotros. Ella nos va a hacer una guía sobre la exposición que vamos a inaugurar en breve sobre logros de la mujer a lo largo de la historia y ella nos va a ilustrar esas fotografías. Eso lo haremos en un ratito. También tengo a mi izquierda a José Luis Lozano, que es el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Nerva y que nos va a hacer lectura de un manifiesto en base a la violencia de género. Y allí a mi derecha a Frank Granado, concejal también del Ayuntamiento, que nos acompaña hoy en esta tarde para presentar la semana contra la violencia de género. Simplemente comentaros las actuaciones que vamos a tener y los eventos que vamos a tener. Como decía, el martes 21 vamos a inaugurar la exposición fotográfica Logros de la mujer a lo largo de la historia, que Salud nos va a ilustrar con su guía. El miércoles 22, también a las 5 de la tarde, aquí en el Museo Vázquez Día, habrá un taller presencial de escritura creativa con perspectiva de género, letras biblioletas a cargo de Teresa Suárez. El jueves 23, a las 5 horas, en el Círculo Mercantil, la primera planta se hará lectura de manifiestos a raíz de las Asociaciones de Mujeres Luna, Asociación de Mujeres Concha Espina y el SEPER Adela Frigolet. También habrá recitación de poesías con la participación de Rosa Fernández e interpretaciones musicales por parte del alumnado del Conservatorio Manuel Rojas. Y en la planta baja habrá una merienda de convivencia. El viernes 24, ya para entrar en el fin de semana, a las 11 y media de la mañana, en el Parque Sur Modesta, con el título Pisando fuerte contra la violencia, habrá lecturas y actividades del Colegio Maestro Rojas. Y el mismo viernes 24, en el Teatro Javier Perianes, a las 2, los alumnos del IE Vázquez Día podrán visualizar la obra teatral, hoy por mí y mañana también, a cargo de la interpretación de la Asociación Teatral de la Batea de los 15. A las 2 será para el visionado de los alumnos del IE Vázquez Día y a las 7 podrán disfrutar de esta obra de teatro el público en general. Y, bueno, pues que sean de provecho esta programación en esta semana contra la violencia de género. Espero que sea de vuestro agrado y paso la palabra, en primer lugar, al primer teniente alcalde José Luis Lozano para la lectura del manifiesto. Bueno, la han dejado leer el manifiesto al que tiene peor voz, así que os pido un poco de paciencia. Pero, antes de que lea el manifiesto, sí me gustaría decir que la gente que tenemos cierta edad, como en mi caso, contemplábamos en la niñez como de alguna manera la violencia contra la mujer era consentida y aceptada por la sociedad. Creo que rara era la calle o la barriada en la que no se vivía y se conocía alguna situación en la que una mujer vivía permanentemente ante la amenaza de los malos tratos, ya sean físicos o psicológicos. Y, como decía, de alguna manera estas situaciones eran consentidas y aceptadas por la sociedad. Yo creo que uno de los grandes logros es que hayamos revertido esa situación y que hoy en día cualquiera de nosotros que ative el menor síntoma sobre uno de estos casos pues lo denuncie y lo ponga en evidencia como verdaderamente se merece. La violencia que ha sufrido y sufre la mujer obedece a la marginación y al ninguneo que ha sufrido a lo largo de la historia de la humanidad. Un ninguneo y un apartado de la sociedad que se ha visto, desde luego, en el arte, en las decisiones y en la relevancia de los personajes que la historia nos ha dejado a través de sus personajes. Creo luego que después de esa niñez en la que, como os decía, fui testigo de varias de estas historias, viví con cierta esperanza esos años 80, los 90, en los que de alguna manera esta sociedad despertó a abrazar muchísimas libertades que le habían sido quitadas. Y, sin embargo, cada vez que veo un informativo o leo algún periódico me llama enormemente la atención ver cómo la juventud, esa juventud en la que teníamos depositada tantísimas esperanzas, pues cada vez con más frecuencia se atifan casos en los que se tiene violencia sobre la mujer y en muchas ocasiones pues tratada como un objeto sexual sin darle el menor valor a lo que es tener una relación fraternal. Desde esa perspectiva, a mí me gustaría trasladar el objetivo común del Ayuntamiento de Nervas. Creo que incluso trasciende, desde luego, a lo que es la opinión y la acción del equipo de gobierno en el que, desde luego, no estamos dispuestos a consentir en nuestro pueblo y en nuestra sociedad ningún caso de violencia. Ahí estaremos permanentemente, ante cualquier caso del que tengamos conocimiento, para alertar y acompañar a la mujer en todo momento para poner fin a esa lacra. Dicho esto, pues, como os decía, os voy a leer el manifiesto, os pido un poco de paciencia. Y dice así. La ONU designó el 25 de noviembre del año 2000 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades todos los años sobre esta fecha para elevar la conciencia social. Sin embargo, a nivel global todavía hay 49 estados donde no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia de género. Según información de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, cada 11 minutos es asesinada una mujer o una niña a manos de su pareja o algún miembro de su familia. Y sabemos que otras crisis, desde la pandemia hasta las perturbaciones económicas, no hacen más que aumentar las agresiones físicas y verbales. Las mujeres y las niñas también son objeto de la violencia en Internet, del discurso de odio misógino, el acoso sexual, la pornografía de venganza y la coerción sexual por depredadores. En nuestro país todavía no ha finalizado el año y ya hemos igualado, superado, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género respecto al año anterior. Alerta a la Fiscalía General del Estado del ascenso del número de víctimas. 50 mujeres en 2022, de los que 12 asesinatos ocurrieron en el mes de diciembre, como presagio de un fatídico 2023 para las mujeres de nuestro país, con 50 asesinatos y 50 huérfanos y huérfano, y huérfanas cuando aún queda más de un mes para final el presente año. Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos. 16 mujeres. Destacando como muy preocupante la incidencia de estos crímenes y la violencia de género en nuestro municipio. La perduración de determinadas tradiciones en la sociedad rural propicia un mayor grado de normalización y dificultad en el reconocimiento de las conductas machistas, lo que nos limita mucho las denuncias. A ello hay que sumar otros factores como el aislamiento y dispersión de los recursos, la ausencia de anonimato, el miedo al estigma, a ser señaladas y culpabilizadas. Todo nos lleva a considerar que en las zonas rurales las mujeres víctimas de la violencia de género tienen mayores dificultades para salir de la violencia y recuperar su vida. También se alerta, como factor de vulnerabilidad, las causas que contribuyen a la sobreexposición de las mujeres extranjeras a la violencia de género, tales como la carencia de redes sociales de apoyo, las barreras idiomáticas, el desconocimiento de sus derechos y la dependencia del agresor. Es preocupante la tendencia de la violencia de género a aparecer cada vez en edades más tempranas, tanto en víctimas menores de 18 años como agresores, según el Instituto Nacional de Estadística. A este dato se une el que cada vez son más los jóvenes que la niegan y no reconocen a los agresores como tales. Uno de cada cinco chicos de entre 14 y 29 años niega la violencia de género. Esta tónica ascendente es constante por el riesgo del mal uso de herramientas digitales como las redes sociales o la posible carencia de una adecuada formación efectiva sexual. Desde hace 20 años, en 2003, que se contabilizan los casos, se puede afirmar que la violencia contra la mujer arroja por desgracia datos incontestables. 1.234 mujeres y víctimas no mortales y más de 2.000 solamente de la mujer. Memorícenlo bien. 1, 2, 3, 4. 1.234 mujeres asesinadas. Pese a regalas de políticas de igualdad de diferentes administraciones públicas, de activismo del movimiento feminista y organizaciones por los derechos de las mujeres, así como de la creciente concienciación social, la evidencia indica que el avance para poner fin a esta violencia es totalmente insuficiente. Han surgido movimientos antiderechos y discursos negacionistas de la violencia de género que refuerzan a más tratadores y acentuadas vulnerabilidades de la víctima, junto a otras tendencias que abordan el problema de manera superficial con respuestas triviales a graves injusticias, vaciando el contenido de las palabras de las mujeres y adormeciendo a la sociedad ante el dolor de la víctima. Sin embargo, los asesinatos y otras formas de violencia entre la mujer y la niña son evitables. Junto con la respuesta institucional y las organizaciones de mujeres, ahora más que nunca, se necesita el apoyo de las personas que forman parte del entorno cercano de la víctima, que suelen conocer si una mujer sufre violencia de género. Su intervención es esencial para que pueda salir de ella. Amistades, vecindarios, familiares cercanos, compañeros y compañeras de trabajo y estudio demasiado se los de dios se lo han en silencio y estar apreciando. Las diputaciones de Andalucía consideramos que la violencia de género es un grado una gran violación de los derechos humanos y que el inrenunciable derecho de actuaciones para la efectividad del principio de igualdad en nuestro territorio es fundamental para su inmigración. Un año más, en conmemoración de la violencia internacional para eliminar la violencia de otras mujeres, nos comprometemos a, primero, incrementar los esfuerzos en el ámbito educado, proporcionando recursos de prevención, asistencia, acompañamiento y protección de las víctimas de los proyectos. Segundo, contribuir a la prevención de la violencia de género en edades tempranas, así como megerar la detección y la atención de las nuevas formas y manifestaciones de la violencia como la ciberviolencia, violencia sexual, etc. Tercero, desarrollar medidas de prevención y atención desde la perspectiva de la interseccionalidad atendiendo las características de la población de nuestro municipio. Cuatro, sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad especialmente a los hombres y a los jóvenes para que muestren su masivo compromiso y colaboración en la lucha contra la desigualdad de género y la violencia de la mujer. Quinto, apoyar a las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en los retos feministas. Y sexto, profundizar y reforzar la colaboración pública-privada contra la violencia machista hacia las mujeres y niñas implicando a las personas cercanas que la abrazan. Habla, actúa, denuncia por eso. Muchísimas gracias. Aplausos. Paso la palabra a Salud que nos va un poco a la guía que nos hace en un momento. Bueno, pues ante todo buenas tardes a todos y a todas. Vengo como ha hecho nuestra tarde desde la Diputación de Huelva, soy colaboradora formadora en la Igualdad y me voy a hacer con vosotras y me voy a hacer con vosotras porque creo que lo quiero hacerlo, no yo sola, sino vosotras conmigo también esta exposición guiada. os preguntaré qué quiero decir con eso, de que vosotras también tenéis algo que hacer. Y es que no me gustaría que lo que veo hacer hoy sea pues una actuación así fría o distante en la que yo simplemente explique que la muestra y me vaya, sino que me gustaría que por algunas épocas en las que vamos a pasar en esta exposición vosotras os van a ver reflejadas. Pasamos, vamos a hacer un viaje en el tiempo desde el siglo XIX al siglo XXI y vamos a ver todos los labros de la mujer a lo largo de ese tiempo. En ese tiempo vamos a pasar por una etapa en la que ustedes, vosotras habéis tenido un protagonismo muy especial y estoy segura que no voy a haber presentada en ella. Pues probablemente cuando, bueno, yo tengo la misma edad que vosotras, cuando todas teníamos pues alrededor de los 30 años y empezábamos realmente meditando 30 y empezábamos nuestra vida. Entonces sí que me gustaría que hay, yo preguntaré y que me aportarais experiencias que hayáis tenido en esas épocas, cómo lo viste y cómo lo viviste y la exposición así es, como os decía, un viaje por el tiempo y van a conocer pues diferentes mujeres que han estado presentes en la historia pero muchas veces aunque aún así que las conocemos otras han estado muy seleccionadas y han contribuido muy mucho a que todas vivamos tan y como vivimos hoy. Entonces ese es un poco el objetivo que yo traigo es presentaros a estas mujeres y que reconozcamos cuánto le debemos a esa valentía y a esa fuerza que tuvieron en su tiempo y poco más que eso es lo que os vengo a enseñar. Muchas gracias. Pues muchas gracias Salud y creo que es el momento de pasar a la parte de la encuesta y disfrutar de poder ir visitando a la parte de la encuesta de la encuesta de la encuesta Gracias.